Música Continuamos en el Café del Correo, recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Rafael Garófano, Enrique Montiel hemos hablado de la situación política de la ciudad de Cádiz y ahora quería plantearles a nuestros invitados un poco la vinculación de la provincia con lo que antes se llamaba el ramo de la guerra con la Armada, el Ejército, las Fuerzas Armadas se cumple el año que viene, al parecer, el tricentenario de la creación del Arsenal de la Carraca Enrique quizá nos pueda ilustrar con más precisión al respecto con tal motivo se han organizado algunos actos se ha anunciado el traslado desde la base de puntales de algunas unidades de la Armada al propio Arsenal de la Carraca y yo creo que puede servir de excusa para hablar un poco de aquello que antes se veía como una servidumbre y que yo creo que podría o debería verse como una fuente de empleo y riqueza Es decir, aquello que antes eran las servidumbres militares de la provincia de Cádiz porque estaba Rota, Gibraltar, el Retín, las bases de lanzamiento o las unidades de lanzamiento de misiles hacia Marruecos, en San Roque y en Tarifa, el ejército desplegado en la provincia de Cádiz en muchos sitios, en Tarifa, en Barbate, en San Fernando, en Cádiz, etc. Todo eso ahora se ve también como una fuente de riqueza que es Navantia, Airbus, la propia existencia de Rota, de la base de Rota aparte de las consideraciones políticas, es una fuente de empleo y llegan aquí unos nuevos buques de la Armada Americana y se ve cuánto empleo va a crear, etc. Nadie ha dicho nada de la marcha de las unidades de la Armada de puntales pero igual alguien cabría que en la ciudad de Cádiz dijeran hombre, se va, tal, porque bueno, así que al final estamos hablando de empleos directos, inducidos, de la construcción naval, de la construcción de aeronaves, etc. En fin, un poco el punto de vista, no ya solo historicista, a mí me interesaba esa otra visión. La verdad es que hay dos fechas claves, son 1717, por eso el año que viene son 300 años de la elección del espacio Bahía de Cádiz como un espacio estratégico fundamental, es decir, que si tú metes la flota dentro de la bahía era muy difícil que la flota fuera atacada, por lo tanto desde el punto de vista estratégico era perfecto el sitio, eso trae como consecuencia pues que el reino de España potencie todo lo que fue, todo lo que era la Armada en esta zona. Eso trae como consecuencia la erección de una nueva ciudad que se produce en el año 1717, no, 1717 no en la ciudad, hace 250 años, en el 76, 76, que ahora San Fernando está celebrando el 250 aniversario de la constitución de San Fernando, perdón, de la entonces Real Isla de León como un municipio que esto es un poco complicado porque la isla era de los Ponce de León, después fue Realengo, hasta que se constituye un municipio independiente, en fin, con todo el... porque claro, el municipio independiente significaba que la Armada tenía su propia historia independiente, hasta el punto de que se constituye una ciudad, una población, se llama la población naval de San Carlos, que tiene un alcalde incluso, el alcalde que era el director de la escuela naval, del colegio naval de Buena Marina, era el director de la población naval y al mismo tiempo la Carraca se constituye como un gran arsenal, un arsenal con diques, con un dique, el dique de San Carlos, en definitiva. Entonces cuando hablamos de lo que Fernando antes estaba diciendo, la Carraca además de ser un sitio histórico con una importancia extraordinaria desde el punto de vista de la propia construcción del arsenal, con lo que aquello significó, que fue una fuente de trabajo, una fuente de todo para la ciudad y la comarca, ¿no? Es decir, el hecho de que la Armada cogiera o eligiera por Ensenada y por los grandes marinos de la época esa zona como zona de la Armada cambia la mentalidad, cambia la psicología, es que ya en esta zona hay científicos, astrónomos, hay médicos, hay gente ilustrada, los marinos que son políglotas, que conocen el mundo, no es lo mismo que una sociedad agraria, encerrada en sí misma, a la que combatía Jovellano, como tú sabes, no bueno. ¿Esto qué ocurre? Que creo que al albur de los acontecimientos históricos la Marina, o la Marina se le llama, como sabéis por aquí, la Armada, en esta zona pues sufre un incremento o un decrecimiento. Entonces, cuando cada mes y medio llegaban las quintas, llegaban a San Fernando, por ejemplo, 3.000 muchachos de 19 años, 15 años que iban al cuartel de marinería, al cuartel de Camposoto. Al quitar la milio obligatoria, eso sufre, la ciudad sufre un decrecimiento por este concepto. Aparte, cuando empiezan los recortes, incluso el tamaño de las fuerzas armadas, y ya la Armada se incluye en la OTAN, y ya, bueno, pues este tipo de modificaciones. Ahora, cuando la carraca estaba, digamos, mal, realmente mal, tanto en su mantenimiento, ya los pañoles, los talleres de vela, de cuerda, de eso ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, la Armada, al parecer, según supimos el otro día, en una mesa redonda que se dio en San Fernando, en el, bueno, por cierto, tú la coordinaste, Miguel, tú puedes también, estabas allí. Al parecer, la carraca va a, va a, se va a hacer actuaciones en la carraca que van a potenciarla, concretamente, trayendo de puntales el grupo naval de playa, que son unas barcazas, son barcazas, pero también como ciento y pico de personas irían a la carraca, y también, centrando en la carraca, la intendencia de la zona marítima, que eso ya tiene bastante importancia. Entonces, bueno, pues, de los ciento y pico de sitios, según supimos, de defensa, que defensa cierra en España, en San Fernando no cierra ninguno, y en la provincia de Cádiz creo que van a cerrar 11, 11 dependencias, 11. Y la carraca, pues, va a llegar este tipo de cosas, y va a llegar, por supuesto, los fondos para rehabilitar y ponerlo, poner eso como tiene que estar, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando en... Ahora, puntales, hombre, puntales terminará... Sí, sé breve, porque si no... Ah, no, no, no. No, 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 no. Bueno, pues, entonces ya terminó. Mira, pues, yo hice una pequeña postilla. Vamos a ver. He hecho una exposición muy clara de la historia y por qué estamos aquí. Yo, si algo reprocho a esta última parte de la historia, es que cuando decimos, esto era servidumbre, ahora parece, como dice Fernando, que lo vemos de otra manera. No, es que durante algún tiempo la propia izquierda se ha dedicado a que lo militar fuera un tema negativo. Y entonces solo se hablaba, en la bahía, solo se hablaba de la desafectación, como que había que quitar todo aquello sin alternativa, muchas veces sin alternativa. Y yo voy a resumir muy claramente. La Armada ha evolucionado y tiene la misma situación que el resto de la economía. Es decir, me decían algunos dentro de la Marina, pues la mayoría de muchos de los marinos que trabajan en San Fernando viven fuera de San Fernando, viven en Jerez o viven en el puerto. Es decir, el concepto Bahía ya ha llegado. Después, la base naval de Rota, lo que ha sido un puntal fundamental en creación de empleo y mantenimiento, ahora se reconoce incluso como el cuarto astillero, porque en realidad Rota está dando trabajo a Navantia y a muchas subcontratas que entran... Bueno, eso se me ha quedado por decir, claro. Es muy importante. Es que prácticamente dentro del arsenal está la fábrica de artillería. Hablamos de 800 y pico de trabajo que se crea con los acuerdos de Navantia. Entonces, y después una cosa importante que también lo decía el otro día el director de Navantia, el carácter estratégico que tiene Navantia, que es lógico, por lo militar... Bueno, sinceramente, cuando tú empiezas a ver ahora las mesas que se han creado de coordinación, incluso el decreto no de ley que se quiere crear, yo a veces digo, parece que se ha inventado esto ahora. ¿No será que no hemos estudiado en su momento la importancia que tenía precisamente en los puestos de trabajo y en la economía y hemos creído que lo militar... Vamos, yo no lo he creído nunca, pero bueno, digo lo que se decía en su momento. Y entonces ha habido algún tiempo en el que se han aprovechado otras zonas, se han llevado mucha de la actividad militar y ahora, claro, nos va a costar muchísimo. Lo que sí me parece que he visto, sobre todo en los mandos, un optimismo importante y sobre todo una aceleración en el proceso de que todo lo que estabas comentando se consolide. Y se consolide contando claramente que la Bahía de Cádiz, la Base Naval de Rota, San Fernando, todo, incluso decía algún almirante en la mesa del otro día... Chiclana. Hay que contar con Chiclana. Porque Chiclana tiene industrias en su seno que están trabajando de alto nivel. Por lo tanto, entiendo que es otra economía más importante que ahora, espero que a la vuelta de haber pasado alguna crisis, nos demos cuenta de la importancia que tiene. Rafael. Yo, sin querer repetir nada de lo que habéis comentado, yo simplemente me alegro por este incremento de San Fernando en relación a la Armada y que esta optimización que hay de reducción de instalaciones y tal, al final no es más que reducción de presupuestos de defensa y optimización de los recursos. Y si realmente el puntal le va a San Fernando, pues a mí me satisface mucho. Y respecto a lo que Emilio comentaba, yo creo, la opinión personal y de mis círculos, que efectivamente durante la transición y después de la transición hubo un alejamiento y una desafectación de la izquierda con las fuerzas armadas, ¿no? Un suelo desaprovechado. Y entonces yo recuerdo en San Fernando, pintadas, serían los años 80 y tal, militares fuera que tienen suelo. Suelo donde se podrían poner ladrillos. Es decir, que aquellas limitaciones que tenían las poblaciones, que tenían instalaciones militares o suelos militares y tal, por ejemplo, que Chiclana no tenía, y mira qué bien lo hicieron, ¿no? Destrozaron absolutamente la población, ¿no? Bueno, pues hubo bastante de eso, ¿no? Una restricción de que el ladrillo lo invadiera todo. Y entonces que desafecten los suelos, que los suelos… Claro, sin tener en cuenta que aquellos suelos estaban produciendo ocupación militar, puestos de trabajo y actividad, ¿no? Y una actividad que era y que seguirá siendo, ¿no? Porque el cuerpo militar no va a desaparecer de ninguna manera, ¿no? Entonces, yo, pues me agrada, me agrada que San Fernando, en este último movimiento de la planificación de instalaciones y tal, pues se beneficie de esa situación, ¿no? Hombre, yo, para ser justos, cuando decimos muchas veces que había un antimilitarismo, había la izquierda, tenía, vamos a ver, vamos a ver, El ejército y la armada en este país durante muchos años estuvieron aislados, pero estuvieron aislados porque los ejércitos de los demás países no querían tener relación con un ejército que era el soporte de una dictadura. Y eso es así, y no es porque… no, no, era así. Y ocurre que, como anécdota, cuando se hace la amnistía, se puede amnistiar a todo el mundo y todo el mundo puede volver a su sitio donde estaba, menos los militares de la UMD, porque el ejército no consintió jamás que unas personas que, siendo militares, habían creado un movimiento democrático dentro de las Fuerzas Armadas, pudiesen ingresar. Por tanto, hay que ser justo el por qué, por qué la izquierda tenía ese resquemor en relación a eso. Llega la democracia, nos incorporamos organismos internacionales, el ejército ya no es visto así, el ejército se adquiere una buena cualificación profesional mayor. Unos 15 años se tardó en… Incluso hay que reconocerle que Aznar, cuando suprime lo de la mili obligatoria, claro, ahí se pasa de un ejército de reemplazo a un ejército profesional, en el que la gente es más escogida, más instruida, adquiere un cierto… Como te da, como en la universidad y como todo, te da el intercambio con otra gente y hoy, hoy, pues las Fuerzas Armadas de aquí, pues por supuesto, tanto como el ejército, pues es bien visto por la población, es una de las instituciones, mejor vista, ¿por qué? Pues porque se le ve en las labores humanitarias, porque ayuda con sus investigaciones al ámbito de lo civil, etcétera, etcétera. Porque el otro día, otra de las cosas que se hablaba, era de la importancia de la relación, de que el I más D, de lo que se investiga en las Fuerzas Armadas, pues luego sirve mucho a la construcción civil a través de Navantia y de todo lo que va a ir. Y la relación con la universidad también hay muchas cosas. Yo lo que ya, por ejemplo, en el tema de San Fernando ya no me queda tan claro es, por ejemplo, la recuperación del patrimonio militar que se pudo hacer en Cádiz, gracias a la construcción de todo el frente de universidad, en San Fernando creo que va a haber más dificultades para incorporar lo que eran esas edificaciones y darle un uso, que era lo que se decía allí, pasar hacia San Carlos, porque puede ser, se estaba hablando de Capitanía como el museo, etcétera. Puede haber alguna, pero aquí en Cádiz se logró… No, pero Capitanía no está en San Carlos. No, 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 pero que en Capitanía el uso que se lo iba a dar como museo, etcétera. Lo que quiero decir es que aquí se llegó a una solución en el que, claro, el ejército hizo caja, pues vendiendo lo que hoy son jardines, lo que es la universidad, lo que… etcétera, etcétera. Eso a ver si es así. Claro, y a su vez… Pero es que el Ejército sí no lo dice, sí no es verdad. ¿Cómo que no? El ejército no hace caja. ¿Cómo que no? El ejército… ¿El ejército es el gobierno? No, no, pero vamos a ver. No, no, no. El ejército no como vende… Tiene una ley particular que creó la Gerencia de Infraestructura de Rafael. Voy a explicar. Rafael lo conoce bien. La Gerencia de Infraestructura de Defensa es que tú puedes enajenar tu patrimonio y queda en los presupuestos del propio Ministerio. El gobierno español… Pero no entra en la caja general del Estado. Vamos a ver, vamos a ver. Entra en la particular del Ministerio de Defensa. Pero si eso además no es privativo, no es privativo a solo de la Armada y del Ejército. Las grandes, diríamos, industrias nacionales. Renfe, ¿renfe qué hace? Hace caja con el patrimonio de las casas que antes tenían los empleados en alquiler y luego tuvieron que adquirir y gracias a eso consiguió dinero. Aquí el ejército, la iglesia que hizo, vendió parte de sus propiedades. Yo no me voy a remontar a la desamortización posteriormente y gracias a eso se hizo… La desamortización no vendió. Con dinero, por eso no me voy a remontar allí, sino a la otra parte que vendieron. Y vámonos al Puerto Santa María, vámonos a los sitios donde eso ha sido así. Ahora, yo espero que en ese futuro que parece que se abre, de colaboración con Navante y eso… Pero me gustaría una cosita nada más porque me preocupa. Sé que no tiene que ver con este tema, pero sí tiene que ver con el tema que hablamos aquí hace tres tertulias sobre la preocupación que parece que se está dando y cada vez más fuerte de que sus contratas para las obras de la construcción de los barcos coreanos llevan ya… ese proyecto lleva dos meses de retraso porque no hay forma de que haya sus contratas que por el dinero que se les ofrece quieran hacer ese trabajo. Y eso, fijaros lo que había cambiado. Antes resulta que la mano de obra barata la ponían ellos, ahora resulta que los que tenemos que poner la mano barata, pero hasta tal punto que el presidente del Comité de Empresa ha dicho bueno, pues si esto va a seguir atrasando y puede poner en peligro el proyecto, contrátese directamente por parte de esto y luego ya veamos. El Comité Fernando… El Comité Fernando ha hablado de la factoría de San Fernando que puede coger muchas de esas tareas porque no tenía… Porque tenía todavía ahí una parte… Me gustaría, Manolo, más que nada porque yo soy partidario de que hablemos un lenguaje y que nos entendamos bien, ¿no? Lo que tú has dicho antes, es que el ejército era como el… ¿cómo dijiste? El soporte de la dictadura. No, no, era el soporte del régimen. El ejército, la Guardia Civil, la policía, los docentes… O sea, es que no queremos aceptar desde cierta óptica una realidad histórica. Es que la realidad histórica fue que los que se levantaron fueron militares. Perdona, la realidad histórica es que Eisenhower, por ejemplo, llega a España en los años 50 y firma unos convenios de colaboración entre las armas, entre el ejército de Estados Unidos y el español. Porque les interesaba poner aquí unas bases, hombre. Tú has dicho que los ejércitos democráticos no querían relación porque… Es que era así. No, no, prácticamente era así. Después vino Eisenhower. Después vino de gol. Y entonces lo que tenemos que llegar a un acuerdo es que realmente aquello fue una dictadura, un régimen anacrónico, pero cuidado. Un régimen anacrónico, no un régimen dictatorial. Sí, anacrónico. No, un dictador de católico, un dictador de católico. Un dictador de católico, un dictador de católico. Un dictador de católico, un dictador de católico. No quería que habláramos de la dictadura. Perdona, perdona. Estamos criticando el señor Kicci por entrar en debates que no vienen aquí. Por lo tanto, el hecho de que el rojo permanente saque su corazón no significa que tengamos que seguirle en su filosofía. No, pero yo me gusta en un lenguaje que no nos entendamos. Pero si yo me entiendo, lo que pasa es que a las cosas… Por ejemplo, es que no te entiendes. Resulta que, por ejemplo, en España 100 personas dominaban a 30 millones. O sea, 30 millones de contratación. La dificultad es que tú dices anacrónico y él dice dictatorial. Vamos a leer a Andrés Malraux. A este respecto, yo creo que a la ciudad de Cádiz le vendría bien el desalojo de sus instalaciones militares por la posición geográfica que tiene en el barrio de Puntales. Por ejemplo. Junto al Castillo Histórico y la Torre de Sevilla. Y los aluartes de Alburquerque y el Carienero para hacer realmente… Y esos contenidos pueden darle utilidad a edificios e instalaciones históricas de San Fernando sin cuyos contenidos tendrían mucha dificultad de su mantenimiento. Y ojalá que se haga una rehabilitación de las estructuras de las instalaciones militares en San Fernando para que no pierdan el carácter de valor histórico-artístico. Que sean compatibles la utilidad militar con esa instalación. Y eso le puede dar esos contenidos que se van desde aquí. Aquí nada más que hay que terminar dando un paseo por la avenida de la bahía y llegar hasta Puntales para ver cómo aquello con mucha facilidad se puede integrar urbanísticamente muy bien con el barrio de Puntales. Perfecto, perfecto. Si además es que lo decía José Carlos, ¿te acuerdas cuando estaba comentando el presidente de la Academia de San Romualdo que estuvo en la mesa? Y le decía que en un momento determinado casi todos los edificios y tal se hablaban de hoteles, hoteles, hoteles. Y decía José Carlos, y que vengan a ver qué. Muchos hoteles para ver qué. Lo fundamental es, yo creo que hacer un tema grande temático, hablar con nuestro amigo Carlos Rosado de la Phil Commission y que concentremos aquí bastantes rodajes de películas. Mira, hay una cosa, por ejemplo, que sería, si se pudiera arreglar bien, que es el penal de Cuatro Torres donde murió Francisco de Miranda, que ahora estamos de aniversario, 250 millones de dólares. Se habló precisamente de que si se contrataba, se habló de eso. No, mañana Brewercaría viene de Nueva York, un catedrático de Nueva York, que es venezolano, que se habla de inglés, va a hablar de Miranda en la hispanoamericana. Rehabilitar el edificio de las Cuatro Torres, si venían casi 200 saudíes, si el acuerdo con Arabia para construir, que se iban a alojar, que se iban a alojarse en allí mismo, si eso... Se había un sitio espléndido para hacer allí un centro de estudio de las emancipaciones. ¿Tenemos que ir? ¿Alguna dedicatoria? Bueno, aprovechando el tema, pues quiero mandarles saludos y agradecer al amigo Javier Delgado Rolandi, director, coronel y director del gerente del Club Naval de Oficiales de San Fernando, por estas iniciativas que, bueno, como ves, no solamente acrean expectativas periodísticas, sino incluso también en nuestra propia tertulia. Bueno, pues con esta dedicatoria damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Le agradecemos a Rafael Garófano, a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel y a Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.